Bájale mamacita Para todas las buenotas mamacitas, chiquititas Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el campo de chona Todos la conocen con el campo de chona Su madre dice, yo no sé qué hacer con ella Diario de los bailes y se compra una botella Diario de los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego le gusta bailador Y la chona luego le gusta bailador La gente la mira y empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita Es mejor que la chona, la quebracita Y la chona se mueve, arriba, arriba, arriba Ella baila de todo, lo camino es un toro Y yo no más, compadre Ay, chiquitita Muévete, muévete, muévete Segurito, segurito, segurito Acá hay espacio Sola, sola, que bailes sola Sola, sola Acá hay espacio para las chicas guapas Qué bonito, papá, qué bonito Contaré la historia de la famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no sé qué hacer con ella Ya no va a lo baile si se compró una botella Ya no va a lo baile si se compró una botella Se rompe la banda con la primera canción Y la chona luego le gusta bailador Y la chona luego le gusta bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se debe ver Ahora la gente está Lo mejor que la chona Para la cauneta Y la chona se mueve Alimoque, en todoque Ella me levantó No me mames le toque Bailale, bailale, bailale Bailale, bailale La copa, el café, el salazo y el poma La chora se mueve, la gente le gusta La chora se mueve, la gente le gusta La chora se mueve, la gente le gusta La chora se mueve, la gente le toque Me llaman a ver todo, lo que pienso es lo que hace La chora se mueve, la gente le gusta La chora se mueve, la gente le gusta